Este viernes fue de mucha fiesta, de muchísima celebración acá en el Parque de la Ciudad de San Isidro de El General. La Universidad Nacional está cumpliendo sus 50 años y bueno, este festejo se está corriendo en todo el territorio nacional y por supuesto estuvieron acá en la región brunca del país, primero en Ciudad Neyli y este viernes acá en San Isidro de El General. Iniciaron la mañana de celebraciones con un pasacalle hermosísimo con participaciones de diferentes centros educativos y también de organizaciones. Veamos aquí parte de esta celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que sin lugar a dudas el tener la universidad, la Universidad Nacional siempre se ha abierto a la comunidad y por esa razón tomaron la decisión de hacer este festejo acá en el Parque. Nosotros felices de celebrar con el pueblo el 50 aniversario de la Universidad Nacional, recordemos que esta universidad nació como la universidad necesaria, la universidad del pueblo, entonces ¿qué más congruente que celebrarlo de esta forma? Nosotros durante 50 años hemos aportado a la región brunca con profesionales de altísima calidad, pero además con proyectos, con investigaciones. Y es importantísimo, muchos centros educativos también que forman parte de esta gran celebración y la Feria de Emprendedores. Mire, es que solo gratitud puede sentir porque cuando invitamos a los centros educativos a participar con la anuencia de estar hoy acá festejando con nosotros, tenemos la Escuela de Enseñanza Especial, tenemos colegios, adultos mayores, importantísimo, los emprendedores de la región. Nosotros como universidad trabajamos muy de cerca con los grupos de emprendedores. Como todo lo merecemos, la comunidad lo merece, el país lo merece, la universidad lo merece, celebrar 50 años de vida institucional nos llena de muchísimo orgullo y qué mejor que celebrarlo con las comunidades que es quien merece también el derecho a participar en estos procesos y además también ser parte de la educación pública superior. María Lela, en el caso de la zona sur, ¿tomaron la decisión de salirse a la calle? Desde que empezamos la organización de este 50 aniversario decididamente pensamos que quien merecía participar y celebrar con nosotros sin duda algunas son las comunidades, los territorios, las regiones, que además la universidad nacional, la universidad necesaria desde fundación ha estado presente siempre en todas las regiones y qué más que desde luego participar con todo el pueblo. Gracias. 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 Bueno, ¿qué significa formar parte de este 50 aniversario y formar parte de la universidad? Para mí la universidad es una familia, la universidad confió en mí en el momento más vulnerable de mi vida y creo que por eso siempre voy a estar agradecida, tengo un sentido de pertenencia muy grande. ¿Y en la Universidad Nacional, ahí en qué área se ve? Yo estoy trabajando en el área de idiomas extranjeros, especialmente en la carrera de enseñanza del inglés. También soy coordinadora responsable del Centro de Investigación, Extensión, Docencia y Producción de la sede. Para mí es de gran orgullo y de gran privilegio pertenecer a esta U, que es una U pública que apoya mucho a los estudiantes y que el centro es eso. ¿Y qué le parece este festejo de hoy? Obviamente hay que celebrar que ya son 50 años, entonces obvio que hay que venir y celebrar. Así que hubo mucha actividad también, una feria de emprendedores, porque también en la Universidad Nacional apoyan a muchas de estas personas que están surgiendo. Así que durante todo el día hubo esta feria con la exhibición y venta de diferentes productos como café, repostería, ceviches, refrescos, manualidades. También hubo mucha información sobre el trabajo que se hace en la Universidad Nacional, presentaciones artísticas y demás. Así que eso fue el festejo de la Universidad Nacional en su 50 aniversario, acá propiamente en el Cantón de Pérez Celedón. En Cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro, para TV Sur Noticias.